¡Hey! Muy buenas chicos, hoy quería enseñaros algo que llevaba esperando hace mucho tiempo en mi canal El pedazo de diseñador que estáis viendo ahora mismo en pantalla me ha hecho esta intro chulísima que me ha flipado y que vais a ver ahora Si queréis una intro como la mía o una intro normal pasaros por su canal ya que está subiendo sorteos para vosotros ¡Let's go! ¡Gracias!